Música Y vamos al acuario Y de repente Mira, allí está, allí está, allí está, Tauros, Tauros, pínchate Oh sí, un Tauros Está esperando este momento Una barbaridad Registren la Pokédex Registren la Pokédex de Tauros, chaval Guau, como si es malísimo, de lluvias Está por encima de la media, además De puta madre De puta madre, por fin Tengo unos nervios de la hostia, es que lo he visto Mientras íbamos al acuario, le he dicho al conductor del Uber Cambio el destino, por favor It was worse than coming to America Yes You're the most popular kid now in your town I'm gonna name like you You became a Pokémon Disgusting No, no 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 Ahora estamos en Long Beach, en el Aquarium of the Pacific. Visitaremos el Aquarium ahora, un poco también del paseo y luego iremos hasta el Faro Long Beach que dicen que es la polla. Lo dijo Luzu en un vídeo, así que tiene que ser cierto. Mira qué ballena. Es mentira, pero joder, mira el tamaño. Uy va Dios, es enorme, tío. O sea, míralo. Mira qué santo monstruo. Cómo poder algo tan grande vivir, tío. Mirad las pintas que tiene mi padre. Ha venido con la camiseta de Sugar Daddy que compramos en el Badulak y también la gorra de edad. Mi visera de Marty Maxfly que no me la voy a quitar en todo lo que queda. El viaje se lo tengo clarísimo. Están como flotando, sin más. No, no hacen nada. ¿Los veis? Suben y bajan a la vez que el agua. Están como descansando. Uy, 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 como sube, como sube, como sube. Mira cómo molan, tío, molan un montón. Míralo, míralo qué bonito. Ay, este está solo. ¿Por qué, eh? Por aquí pone algo de un cangrejo, de un crustáceo. Mira, mira, hay un crustáceo, eh. Ah, sí, coño. Eh, mira, hay más tenacitas. Tenacitas, tenacitas. Estos son anémonas, ¿no? Anem, 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 anemonas. En una enemo, anemona. Enemo, anemona. Vale, vale, no vayas a hacerte daño. Todos a bordo, exploradores. Creo que son anémonas. Bueno, yo a todo lo que tenga esa pinta le llamo anémonas. Eso que veis ahí es una magosa. Mirando a la nada, pensando en todo. Míralo. ¡Uló, ló, ló! ¡Qué pasada! Mira, mira, mira. ¡Uló, chaval! ¡Uló! ¡Míralo! Me encanta este tipo de cosas, tío, de que pongan nombres a cada foca y a cada león marino, tío. Míralo, míralo, míralo. ¡Heló! ¡Míralo, míralo! ¡Míralo, míralo! ¡Uló! ¡Va para abajo! ¿Sale por aquí? ¡Uló! ¿Y se va por ahí? ¿Dónde se ha metido? ¡Uuuh! Voy a salir de aquí que me puedo quedar ahí todo el día. Ahí tenemos a su guarda, a mí. Van a dar de comer a los tiburones ahora. Voy a hacer una cosa y es que voy a meter la cámara debajo del agua. En teoría, es a prueba de agua. Igual me la cargo o igual no. Voy a salir de aquí. Como en el mundo, en el mundo, en el mundo. Vamos a tener otra cosa. Tenemos aquí un mapa entero en Los Ángeles. Tenemos aquí un mapa entero en Los Ángeles. Dale, dale al cacharro, como está. ¡Hola, hola, hola! Está lloviendo. como mola hemos hecho que iba por ahí y todo el agua lo transporta al río poco a poco hasta aquí el tauro se está por aquí si mientras te lavas los dientes no quitas el agua estás gastando todo esto en vez de esto tenemos el bobe esponjas eso naranja por ejemplo y eso también es el naranja eso de ahí marroncito son un montón de esponjas porque os ducháis probablemente sea con una de esas que parecen de la época pura sigo la post y burger está hecho de esto mira mira las patitas mira mira hola 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 chaval mira hostia que más asqueroso tío hay gente buena como nosotros que estamos disfrutando si no me dice tanto de bus así que le habría dado la vuelta hay pingüinos tío ya los míralos hola pingüinitos qué tal tu día señor pingüino hay una zona en la que te puedes meter por aquí abajo y verles hola qué tal mira mira le tengo encima le tengo encima hola pingüino qué tal pingüino mira 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 hola bonito qué tal de las patitas y todo hola me encantan los pingüinos mira cómo se mueven todos en unísono como mola y mucha energía hola 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 sí 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 tienen como una cresta luego aquí tenemos las medusas en estado pólipo o sea super chiquitinas como podéis ver son enanísimas enanísimas comparad mi dedo con esta medusita de aquí es súper chiquitina mira cómo se mueven no pues es electricidad no es electricidad ni de coña igual sí que tiene electricidad mira como brilla eso y 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 mira qué pedazo tenemos a patricia y es como no tocar nada bueno ahí sí es como tocar una piedra casi es súper áspero es como tocar un cocodrilo hay una y super buena mira la mira una carita se rasca los pibones hola qué tal estás qué tal bonita qué tal está aquí encerrado pobrecito y está solo es que no es lo mismo ver a unas esponjas aquí encerradas que hubiera un pulpito es un pez que se camufla y joder que si se camufla así casi ni se le ve tenemos un montón de pez payaso hola pez payaso qué tal quita el pez payaso ahora ya entramos en la zona de las ranas típica ranita de juguetes que tenía yo estas son de 4 centímetros serán super chungos de ver claro mira mira aquí está toma a la primera ahí está hoy y se ha escondido mira qué gorda tiene las gran que es ahí fuera hola hola qué es esto el sapo toro vale vale por aquí tortugas mira contigo no martillo cuántos peces y todas estas cosas que se rizan qué coño para la entrada y embuceando esto son caballos de mar así de raros y esto es como son los caballos de mar de cada lugar en oceanía son rarísimo esta tarántula por cojones es de mentira aún así no quiere estar cerca vamos para la tienda de regalos que ya sabemos lo que queremos bueno pues ya hemos salido del acuario la verdad es que ya lo hemos visto todo no hemos tardado mucho tiempo y vamos a buscar algo de comer porque tenemos un montón de hambre mi padre igual va lo de buba gam que al si le gustan las gambas pero pero a mí no 20 minutes later bueno yo me he pedido una hamburguesa que está ya a punto de morir unos aritos de cebolla que están buenísimos y mi padre se ha pedido algo que tiene mazorcas de maíz salchichas gambas y patatas nos estamos llenando un montón o sea y este que me muero mira cómo está pero no puede más el sap y una cerveza con un vaso que se puede llevar de buba gam me he pedido una especie de limonada que también tiene fresas y está buenísimo está muy pero que muy muy bueno la verdad es que me recuerda un montón a algún sabor que probaba antes pero no sabría decir lo cual sé que es algo que hay en españa de jarabe y alguna bebida de estas que te compras en un chino como me come de cerdo como seguimos viendo cómo sufre mi padre bueno pues ya salimos del buba gam hasta one y ahora lo que vamos a hacer es vamos a dejar el ticket y así nos llevamos el vaso gratis estamos súper llenos pero bueno ahora lo que toca es el paseo este de long beach hasta el faro a ver si hay muchos pokémon yo creo que sí que habrá muchos pokémon aunque bueno el interesante ya le tengo ya tengo a taurus yo que sé y si me sale un dragonite salvaje mejor que mejor y mi padre está ahí el pobre muertísimo 38 grados ha sido abrió el pokémon y ya me sale hay un gengar flipante además buenísimo este equipo un poco de sombra vamos a sentarnos hace mucho calor es joder me estoy muriendo está es agotadísimo que sí no me puedo recuperar y una de las razones por las que me ha costado tantísimo conseguir a taurus ha sido porque la mayoría de spawns ahora mismo son de tipo fantasma por el evento de halloween y no haya manera estaba escribiendo la verdad hay unos cuantos establecimientos que no sé exactamente qué son ahí está el queen mary un barco que lleva años en plan la atención turística y luego aquí tenemos el paro del long beach qué pasada lo guapo es que acabo de ver que hay un raído justo aquí mismo aquí está en pleno faro del long beach para para bim bam y ya hemos paseado por el sitio este del paro yo me quedo sin batería en la cámara así que ahora estoy grabando con el móvil meto una incursión de mooc y una de croconau la verdad es que es un sitio súper guay la hierba además muy blandita cosa que es extraño porque están de sequía aquí así que es raro que cojan y lo rieguen pero bueno no sé ahora vamos a coger y vamos a volver al hotel en Hollywood y no sé qué haremos luego porque daremos un paseo yo que sé que estamos de vuelta al hotel y ahí hay un coche ardiendo mira como arde hola 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 wow 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 a un ah sure y a a a a a a a am a